qué tal soy oscar gonzález me da mucho gusto saludarles voy a tener el placer de comentar con ustedes mi columna impresa que aparece todos los lunes y viernes en un importante periódico de este estado Quintana Roo se trata de un asunto que se ha comentado hasta la saciedad porque a los gobiernos les interesa mucho lo que obtiene Quintana Roo del gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador y pues la manera en que le corresponde el gobierno local de Mara Lezama a ese gobierno federal no sólo porque el proyecto constructivo de Andrés Manuel López Obrador el famosísimo Tren Maya es el más importante de todos los que ha emprendido no sólo porque es el más costoso ni porque es el más publicitado sino porque el que va a tener más proyección para el país a nivel mundial y esto le interesa mucho al presidente y por supuesto a la gobernadora le interesa que llegue esta inversión y que se multiplique en todos los beneficios que implique para la gente de este estado el plan b de la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador ha sido un verdadero dolor de cabeza así es que él encuentra en este estado no sólo por el Tren Maya sino por cualquier proyecto que aprende un remanso un lugar de tranquilidad verdaderamente se podría decir que aquí viene a descansar del agobio que padece todo el tiempo en los medios de comunicación y por supuesto sus enemigos políticos no descansan en hacerle la vida imposible él da muchas razones para eso pero pues el presidente llega aquí con las manos llenas de regalos para hacer que los quintanarroenses le demos aprobación estemos con él y seamos el punto de partida para que él lance su proyecto electoral del año 2024 y bueno sólo un par de demarcaciones estatales no están en poder del presidente de la república pero pues estos son muy dóciles así es que poco importa el estado de quintanarrobre pertenece a andrés manuel lópez obrador le guste a quien le guste no es una cuestión que decidamos nosotros sino que decidieron los gobernantes con los apoyos respectivos que tienen que por cierto son bastantes el bueno al estado le está resultando muy provechoso este efecto y sobre todo porque carlos joaquín gonzález que fue premiado con la embajada de canadá para franquearle la puerta a la cuarta transformación ahora con mara de samas rendas estatales en la mano de ella ya son de franca amistad y expreso cariño no es novedad decir que el sur y el sureste del país son la plataforma de lanzamiento electoral como decíamos para el presidente de la república y sus adeptos sea quien fuere el elegido para la presidencia de la república en las elecciones de 2024 y la inundante instalación de la mega planta la giga planta tesla en nuevo león muy cerca de monterrey significó para él echarse para atrás de una negativa inicial que finalmente fue vencida por la importancia que tiene el capital estadounidense y por el poder que tiene para decir a fin de cuentas si no te aclimatas ya que mueres aquí te alineas o te alineas pues los problemas para dejar de instalar esta planta cerca de la ifa e instalarlos en el bolón se lo convirtieron en una verdadera bendición porque ha sido muy aplaudido en todos los ámbitos tanto nacional como internacional y bueno el plan b que siempre sostuvo aún cuando despreciaba la instalación de esta planta en monterrey muy cerca de monterrey pues ahora está siendo sometido al arbitrio de la corte y tiene visos de presentarle muchos problemas así es que quiere llegar fortalecido a esta discusión entre poderes de la unión y entonces tener muchas más posibilidades de sacarlo adelante y si no por lo menos no salir tan lastimado los asuntos que tienen que ver con eeuu la seguridad la migración desde luego el crecimiento en los programas sociales que dependen de el beneplácito de eeuu y sobre todo de sus dólares tienen que contar con que el presidente le eche toda la carne al asador para este tramo de su gobierno y por supuesto la parrilla más calentita para hacer esto para poner a punto la carnita se llama quintana rio me dio mucho gusto comentar con ustedes lo haré cada lunes a través de cancún channel y que tomar tv usted sabe todos de contarnos en nuestras redes sociales en nuestros canales habituales y estaremos en esta cita muy contenta